Según registros del aeropuerto Yareguíes, esta avioneta tipo Sedna 182 con matrícula HK1441-G salió a las 4 de la tarde. Su piloto y propietario era el exalcalde de Barranca Bermeja, Edgar Cote Gravino. Sus acompañantes, el curador municipal Carlos Alberto Larios y el empresario Oscar Palomino. La avioneta se accidentó a las 4 y 45 de la tarde, 45 minutos después de haber despegado, cuando sobrevolaba el sector de expansión de Barranca Bermeja hacia la ciudad de Bucaramanga. En esa zona se construye el Coliseo de Ferias y se tiene proyectado construir el Terminal Terrestre, en el cual el empresario Palomino tenía acciones. Los primeros en llegar al lugar del accidente fueron dos civiles y varios policías, que se encontraban cerca al lugar, pues allí se preparaba un evento. No, yo estaba ahí, estábamos jugando en un paseo con la mujer y luego unos familiares, cuando pasó la primera vez la avioneta cerca de un barranco que había ahí, y el piloto la logró levantar y él se fue. Luego se fue para otra parte, yo tomo 3, 4 vueltas y volvió otra vez, y dio la vuelta por la parte de atrás de la bomba, Olga Lucía, ya cuando venía de regreso que vimos el estruendo, donde ella se enredó en los cables y el estruendo se cayó, y nos llegamos ahí, ya estaban ahí, pero estaban quemando, estaban muertos, yo no había nada que hacer, lo más que se intentó apagar la avioneta, no hubo cómo salvar a nadie. Al caer la avioneta, se incendió de inmediato. La defensa civil y el cuerpo de bomberos voluntarios llegaron minutos más tarde para extinguir las llamas. A las 16 y 50 recibimos llamada a la policía, donde nos está informando que una avioneta se ha estrellado en el sector de Retén. Acudimos con dos ambulancias y nuestra máquina de contraincendio, lamentablemente encontramos la avioneta incendiada, procedemos a hacer la extinción de la aeronave, encontrándonos con tres cadáveres totalmente calcinados. Hacia las 10 de la noche, los cuerpos calcinados de los tres tripulantes de la avioneta fueron rescatados. Los que fallecieron, el señor Edgar Cotes, el señor Oscar Palomino y el señor Carlos Alberto Lario. Como primeros respondientes, estuvieron 15 líderes voluntarios que ayudaron en la parte del control del incendio que se presentó apoyando a aeronáutica civil. Y ahorita están los voluntarios especialistas en la parte de rescate vehicular, en este caso, rescate aéreo, en la parte del corte de las latas del vehículo y la extracción de los cuerpos. Según versiones extraoficiales, la causa del accidente pudo ser que la avioneta tipo Sedna 182 se enredó con cables de alta tensión que hay en la zona.